Hola, hola, llegó la última fecha del todos contra todos y ya estamos muy cerca de conocer los ocho clasificados. Hoy aquí en el Dato Estelar vamos a ver los números del duelo Nacional Santa Fe. De los últimos cinco duelos entre Nacional y Santa Fe, los Berladas han ganado tres y el León ha ganado dos. Pero han pasado dos años y cuatro meses desde la última vez que los rojos vencieron a los verdes en el Atanasio. Eso fue en diciembre de 2016. El Verde de la Montaña llega a este duelo con el único objetivo de asegurarse en los ocho. Y para eso se aferra que suma cuatro victorias consecutivas en casa y solamente una derrota. Mientras que los cardenales hace mucho dejaron de luchar por la clasificación, pero la única victoria que han conseguido la consiguieron como visitante. Nacional depende de sí mismo para asegurar su clasificación y por su historia eso es lo que se espera. A lo largo de los torneos cortos los Berladas solamente una vez quedaron eliminados en dos torneos consecutivos. Eso fue en el segundo semestre de 2011 y el primero de 2002. La última vez que Santa Fe quedó fuera de los ocho fue en el primer semestre de 2018. Y solamente una vez en torneos cortos ha terminado en la última posición. Eso fue en el segundo torneo de 2007 cuando finalizó con 13 puntos, uno menos de los que tiene ahorita. ¿Clasificarán los Berladas o el León les dañará la fiesta? Dejen sus comentarios, no olviden darle like a este video, suscribirse y activar la campanita para recibir todos nuestros contenidos digitales. Chao, chao.